Hola chicos, bienvenidos al canal, hoy les traigo otro tag que me nominó Hice spin-ups en el otro tag que hice, que eso fue hace como 3 días, una cosa así Y bueno, este me pareció súper 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 súper, bueno el otro también era interesante Pero este también me parece bastante curioso, ¿no? Es, oye, no hablando como rápido Este que se llama Siete Piscados Capitales de la Belleza Este tag estaba en inglés, así que yo en mis dotes de saber inglés muy perfectamente todas, gringa yo Este, los traduje como yo entendí y como google traductor me dijo, ¿ok? Así que también abajo de la descripción del video les dejo las preguntas en español y las preguntas que estaban en inglés originalmente Este, por si acaso si me equivoqué, no, y perdón Primera pregunta, Avaricia ¿Cuál es el producto de belleza más económico? Las, eh, el producto de belleza más económico que tengo son estas sombras de NYX Estas tres Yo Que me las compró mi papá en Maracaibo Que estaba en una oferta de 5 bolívares O 5 bolívares, o 5 bolívares ¿Qué es esto? Nada Es que es el producto más económico que tengo Este es el jungle fever El, eh, sweet lagoon O lagoon Y el herb Estas de verdad que son las más económicas Y en otros sitios las he visto a 45, 100 bolívares Y esto a 5 bolívares Una oferta súper, súper buena La otra pregunta, en la misma Avaricia Es, ¿cuál es el producto más caro que tengo? El producto hasta ahora más caro que tengo es este Paint Pot de MAC En el tono Painterly Este me costó 380 bolívares Y bueno Es el producto más caro que tengo Por ahora Mira ¿Qué producto de belleza tienes en una relación amor-odio? Este yo creo que serían los delineadores Pero más específico el delineador de Adoro Y el delineador Angel de Elf El de Adoro es porque a mí me encanta Porque en una suela de pasada Pinta Dura Este Es bastante fácil de aplicar Es económico Y, pero El problema es Que si me lo coloco en el lagrimal Y medio bostezo Que me llega bastante a esta parte de acá Se me corre Y también, este A lo largo de las horas Aquí en En el párpado superior Se me Se me transfiere el color Entonces también Medio lloro O si no Yo tengo algo Que si yo me acuesto de lado Por un rato Me llora este ojo O bueno Depende de donde esté acostada Entonces por lo menos Si tengo el rabito Se me corre todo Y se hace un desastre Aparte que esto cuesta Para sacarse Como ustedes no tienen idea Tú te das Y te das Y te sigue estando Con el desmaquillante Y eso sigue estando Así como una línea verde Así rara Entonces Me gusta Pero sí Y con el delineador en gel Me pasa Algo parecido también Que es muy pigmentado Se aplica fácilmente Este Pero a lo largo del día Se me transfiere también Aquí al párpado Y en la parte de acá Se me derrite Y este Si me lo coloco En la línea del agua Tengo que cuidarme De no colocarlo En esta parte del lagrimal Porque se me chorrea Hacia abajo O si es arriba Se me chorrea Hacia arriba Si se me chorrea Hacia arriba ¿Cuál ha sido El producto más difícil De encontrar? El producto más difícil De encontrar Para mí Ha sido Este label de Balmy Ustedes saben cuál es Si ustedes me siguen Ustedes saben De qué le estoy hablando Este es el La reposición De mi coqueta mate De Balmy Pero cuando compré El primero Me costó encontrarlo Y cuando Se me está acabando Todavía se me está acabando Para encontrar El repuesto Me costó conseguirlo O sea Era de que A todo forma Todo que yo iba Entraba Y buscaba El 07 Y no había O sea Fue el que le encontré De milagro Y yo estaba Ay será que lo descontinuaron Me va a morir No sé Pero me costó Muchísimo conseguirlo Mucho Mucho Hola ¿Cuál es su producto De belleza Más delicioso? Mmm Delicioso Este Yo lo tomé Como delicioso De que oliera O sea Era rico A mí me gustaron ¿No? Que es una pregunta Bastante extraña Y bueno Este Sin duda Es este Gloss de Sison El Mid Sunshine En Vodka Conic Y Es súper rico Obviamente No soy de vodka Pero huele muy bien Huele dulcito Y sabe Sabe a lo que huele Y esto es Que lo tengo siempre Cuando estoy en clase Y tengo mi cartuchera Entonces cuando tengo Los labios secos Me lo coloco Y ahora te costé Me lo como O sea Me lo pongo Nada más para comerlo Y es algo Muy vicioso De que me lo tengo A poner Y a los Diez minutos Ya no tengo nada Y me lo vuelvo a poner Y así me lo voy Comiendo toda la clase Pero es muy rico A mí me gustan mucho Estos Que son así En este formato De Sison Porque sabe muy bien Y también tenía uno Que es sabiamente Oladito Pero no sé Dónde está Así que Pereza ¿Qué producto De belleza Descuido Debido a la pereza Un producto Que es descuido Por pereza No tanto Sino porque se me olvida Es el primer De rostro A veces se me olvida Digo Me voy a poner el primer Por lo menos Este que es verde De L'Oreal Que lo tienes que colocar Obviamente Antes que pongo un primer Y aparte porque es verde Que te ayuda con las rojezas Y todo eso Pero cuando yo digo Ok me voy a maquillar Y ahora me lo voy a poner Empieza y cuando tengo La mitad de la cara Con base Y me acuerdo Ay El primer No me lo puse Entonces no es tanto Como aparece Sino porque Se me olvida Orgullo ¿Qué producto De belleza Te hace sentir Con más confianza? Sin ninguna duda Un producto Que yo me lo coloco Y me siento sexy Y me siento En confianza De que Puedo con todo el mundo Es como colocarse Tacones Que sabes Tú colocas tacones Y te sientes sensual Te sientes con confianza Te sientes toda diva Bueno Es un labial rojo O sea yo me coloco Un labial rojo Y me siento sexy Me siento bien a gusto Este es el rojo rumba De Balmy El 29 Que es mi rojo favorito Porque es un rojo Bastante llamativo No es tanto albino Y este Si yo me gusta mucho Lujuria ¿Qué atributos Te resulta más atractivo En el sexo opuesto? Bueno A la persona Que hizo este tag Esta pregunta Me parece que está Muy fuera de lugar Con el tema del tag ¿No? ¿Qué tiene que ver Un hombre En maquillaje? O sea Si estamos hablando De cosas o productos ¿Por qué tienes que poner Esta pregunta tan nula? A mí me parece nula Pero respondiendo A la pregunta Este Lo que más me parece Atractivo de un hombre Es la mirada Envidia ¿Qué cosa de ¿Qué cosa te gustaría Recibir como regalo? Este Una cámara reflex Así bien Si alguien me quiere Regalar una cámara reflex De verdad la necesito Para mi universidad Este Pero Si es de cosas De productos Váyanse Al otro tag Que dice De maquillaje Lujoso y deseable Que cualquier cosa Que esté ahí Me lo pueden regalar Yo lo quiero Todo Si me lo quieren regalar Todo Mira Yo Yo no me molesto No Lo recibo Eso es de mala educación Pero si Realmente me gustaría Una cámara reflex Para empezar Con mis fotos Porque si no lo sabían Yo estudio Ciencias audiovisuales Fotografía Ok chicas Este fue todo el tag Espero que les haya gustado Y voy a nominar A cuatro personas A MyShallowLife90 A Nagi Lo dejo aquí bien escrito A ExploreYourBeautyMua A Katherine Y a Patty A Rebeca Y a Fashion Geeksta San Sanjamira Y este Si ustedes También me pueden dejar Sus comentarios Obviamente Y si no lo nombré Y quieren hacer el tag También lo pueden hacer Me lo dejan aquí Como video de respuesta Entonces Nos vemos En el próximo video Ah y por cierto Si quieren que yo haga Otro tag O cualquier video Ustedes saben A qué me refiero Este Me lo dejan aquí abajo En un comentario Y si no se han suscrito Aquí arriba Aquí Se pueden suscribir Hola chicas Bienvenidos al canal Hoy les hago Otro tag Este Ruido ¿Cuál ha sido El producto más difícil De encontrar? De encontrar Te voy dando clarito ¿Eh? ¡Cáñense! A my shadow Shallow My shadow Shallow My shadow A my shadow Shallow A my shadow Life 90 Fin Tomás ¿A mis